Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Oye, seguimos pasándola bien hoy día de los enamorados. Día de San Valentín, Día de la Amistad en Puerto Rico, Ghana. Y llegó el momento de la compra de Selectos. Mira, pasa por Selectos y llévate todas esas meriendas nutritivas para los niños que regresan a la escuela. Allí encontrarás una gran variedad de frutas frescas, vegetales, jugos y otros alimentos para mantener a los chicos alimentados y de manera saludable. O si estás corto de tiempo, recuerda que también tienes la opción de hacer tu compra a través de Selectos Easy Shop. Tu carrito online que te lleva a la compra a tu hogar o la recoges en alguna de las tiendas. Selectos, más artículos al mejor precio. Oye, 100% de aquí, 100% boricua. Yo tengo ya preparada a la participante. Vaya al micrófono. Buenas noches, ¿su nombre? Buenas noches, Coralis. Coralis, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Coralis, tengo la compra de nuestra buena gente de Selectos. Quiero que te la lleve. ¿De dónde tú vienes? ¿De qué pueblo? Vega Alta. Vega Alta. Coralis, empuja para adelante y para atrás el carrito. Vienes. Yo necesito, Coralis, que tú pongas ese carrito exactamente aquí, en el mismo medio, a la cuenta de tres. Vamos a ver si llegó. Dale un poquito para adelante y para atrás para que vea lo que pesa. Ahí, ¿verdad? Ok. Coralis, llévate la compra de nuestra buena gente de Selectos a la cuenta de tres, Coralis. Coralis a la una. Coralis a las dos. Coralis a las tres. Llévate la compra, Coralis. Coralis. Ese fue de práctica, Coralis, pero duro, duro, Coralis. Coralis. Viene, Coralis. Llegó a la primera E de Selectos. Coralis con Pepa, dale. Suéltalo. Ahora sí. Ahora sí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Me quedé sin gasolina. Te quedaste sin gasolina. ¿Con qué usted anda hoy? Con mi prima, con la amiga y con el esposo. Ah, muy bien. Y entre Coralis, no llegó ahí. Está bien, no hay problema. Pero hoy es día del amor y la amistad. Ajá. Sí. ¿Le quiere enviar un saludo a alguien? Por el momento, pues a mi familia. Muy bien. A mi mamá, a mi papá. Envíale un saludo a su mamá y a su papá, que no tiene que ser realmente de pareja. Un saludo a mi mamá y a mi papá. Que los quiero y que los amo. Dígale algo bonito a su mamá. Y a mis hijos, que los quiero y que los amo. ¿Cómo se llaman ellos? Jorge y Cris Diel. ¿Cuántos años tienen? Uno 17 y otro 8 años. Muy bien. Usted vive para... Y un besito para ya dicha. Muy bien. ¿Usted vive para ellos? Para ellos. Muy bien. Eso hace. Pues este día de la amistad, día de San Valentín, muchas felicidades. Gracias. Le voy a regalar la compra para allá, para su ciudad. Gracias. Muchas felicidades, mi amor. Gracias por estar aquí. Y, señoras y señores, tos maestros. ¿Qué pasó? Llegó el momento. ¿Qué pasó? Vamos para la llamada loca. ¿Cómo? Pepe. Míralo, enséñalo ahí. 787-939. Tengo 3.000 dólares. Di la clave ahorita. Las mismas seis, di la clave. Si usted me dice la clave, se va a llevar 3.000 dólares. Vámonos, Pepe. Vámonos. Viene. Vamos arriba. Dame acá. Es más, yo voy a poner un número hoy. ¿Cómo? Hoy mismo yo. Dale. ¿El primero? Ahí va. Hoy hay 3.000 dólares, gente. 3.000 dólares. Y ahora del público, el que quieras ahí. Dale. 3.000 dólares. Todos los 787, todos los 939 pendientes. Pepe, vete para el público. El que tú quieras del público. Dale. Vámonos. Pueden repetir el número. Pueden ponerlo donde usted quiera, en el lugar que quieran. ¿Cuánto falta? ¿Uno, Pepe? El último. Ya, perfecto. Ahora sí, vamos, Alex. Estamos ready. Señoras y señores, 3.000 dólares en la llamada loca. Vamos arriba. Todo Puerto Rico. Vámonos hoy con el 939. Arrancando con el 939. Perfecto. Buena suerte a todos. Ay, ay, ay. Tiene tono. 939. Todos los 939 pendientes ahí a la llamada. Hay 3.000 dólares. Se fue. Ahí va. Vámonos con el 787. La que llamas no acepta mensajes. Nos tiene bloqueado. Nos tiene bloqueado. No pudo ser, pero el miércoles sigo por 3.000, seguimos por 3.000 dólares. Mira, mi amigo en su casa, usted por favor, yo a la misma 6 siempre voy a dar la clave de la llamada loca. Usted lo que hace es que le tire una foto, lo escribe como usted lo quiera hacer, solamente que la tenga ahí. Y si se tiene que ir, que tenga la clave, que la tenga ahí, porque la suerte es loca y a cualquiera le toca. Ya yo estoy listo, señores y señores. Nos vamos con nuestra buena gente de Nook University, J.D. Así mismo es, ya estamos listos, preparados para el juego de Nook University. Oye, tú deseas tener éxito de forma rápida, pero con un alto nivel académico de excelencia. Para esto, Nook University es tu mejor opción de estudio. Sabemos que no tienes tiempo que perder y busca progreso. Te ofrecemos grados asociados que puedes terminar en un año y medio. Bachilleratos en tres años y maestrías en un año, siguiendo secuencial curricular. Oye, matriculate ya con el líder en áreas como enfermería, salud, administración, justicia criminal, entre otros. Nook University, oriéntate en nook.edu. Iné, buenas noches, ¿cómo está usted? Sí, bien. ¿De dónde nos visita, mi amor? De Yabucoa. ¿De Yabucoa? Sí. ¿Y con quién anda por ahí? Con la familia y mi esposo. ¿Su esposo está ahí? ¿Cuántos años de casado? 16. 16. Iné, yo tengo el juego del abecedario. Yo le voy a pedir algo con cada letra del abecedario. Un ejemplo, dígame un apellido con la letra A. Y sigo así con la B, con la C. Va a tener el tiempo en pantalla un minuto. ¿Preparado, Iné? Sí. Si no se lo sabe, me dice paso. El doble paso. ¿Cómo es? El doble paso. ¿Cómo que el doble paso? Porque digo paso, 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 el doble paso. No, tranquila, tranquila. Piense un poquito ahí. Iné. Dale. Iné, vámonos, nos fuimos ya. Dígame un signo del zodiaco con la A. Aries. Dígame una ciencia con la B. Paso. Dígame un oficio con la C. Un oficio. Paso. Dígame una enfermedad con la letra D de dedo. Una enfermedad. Yalice. Dígame un objeto que refleja con la E. Un objeto que refleja. Espejo. Espejo. Próxima. Antónimo desierto con la F. Falso. Dígame un felino con la G de gato. Paso. Próxima. Medio de transporte con la H. Elicóptero. Próximo. El hombre de hombre con la I. Iván. Persona. Personaje bíblico con la J. Tiempo. Me estoy un herido. Un felino con la G de gato. ¿Cuál? ¿Gato? Dale, no vale. No lo dijiste ahí. No vale. ¿Cuántas hice? Te la puse ahí. No vale. ¿Cuántas hice? Te quiero. Un felino con la G de gato. Fácil estaba esa. Alicia, vámonos, mi amor. ¿Estás bien? Buenas noches. Alicia, el micrófono. ¿Estás bien? Estoy bien. Vámonos, mi amor. Un minuto, tiempo, ya. Un sabor con la letra A. Amargo. Conjunto de bellos en el rostro de un hombre con la B. Barba. Dígame un tipo de árbol con la C. Ciprés. Dígame un grado académico con la T. Décimo. Un idioma con la E. Español. Dígame un deporte con la F. Fútbol. Instrumento musical con la G. Paso. Miembro de la familia con la H. Hijo. Red social con la I. Internet. Una bebida con la J. Paso. Tratamiento para el cabello con la K. Geratina. Útil escolar con la L. Libros. Sustancia que elaboran las abejas con la M. Miel. Antónimo de día con la N. Noche. Estación del año con la O. Tiempo. Esa se la cuenta. Si la dijo ahí él mismo. Definitivamente. Alicia es la ganadora. Alicia. Se llevó los 200 dólares. Alicia. Muchas felicidades. Gracias por estar aquí. Yo voy a una pausa. Pero vengo rápido con los 12.222. Vengo a regalar la planta por teléfono. Y vengo con el tiro ganador por teléfono también por mil dólares. Quédate ahí. Todo se va hoy. Todo se va hoy. Feliz San Valentín a todos. Feliz día de San Valentín.